Y está el profe Mario Moucha en línea. Hola Mario, ¿cómo andás? Muy buen día. Hola, buen día Carlito, ¿cómo estás? Bien, te veo muy bien allí con el cerebro deportivo, como siempre, el logo detrás tuyo. Ahí estamos. Hoy nos mantenemos en ritmo. En ritmo, muy bien. Y terminando ya las actividades del año, digamos las académicas. Las académicas hoy se cierra el año en ferro, el fin de semana en la cooperación de patinaje cerramos los cursos y en la Universidad de Favoloro también. Así que estamos bajando la cortina académica, un año raro, especial, difícil, pero como me decía la directora María Inés de Ferro, uno ha podido sostener la calidad y la pasión. Y creo que nos ha sostenido la ilusión de llegar a fin de año con los alumnos, que hemos tenido que hacer un esfuerzo todos para reinventarnos, ¿no? Así que de las cosas interesantes que hemos hablado al principio de este tiempo de pandemia, ya van nueve meses prácticamente. Y bueno, todos hemos aprendido algo y la parte positiva es esa, ¿no? ¿Funcionó el tema de los gimnasios con los protocolos? ¿Está funcionando? El laboratorio está funcionando con un aforo al 25% y la gente está muy educada. La verdad, los que concurren por lo menos, por supuesto que el que hace actividad física no usa el barbijo. Hay un montón de estudios que si estás con mucha actividad y hiperventilando, más que nada es molesto, el tiempo que haces de actividad no es tan largo. Bueno, los profesores en general el protocolo es no usar el barbijo, a veces no te queda más remedio porque si hablas no te escuchan. Pero bueno, es un aprendizaje. Creo que son los lugares más seguros porque como tomás temperatura, tenés un registro y la gente que viene a hacer actividad física, un poco lo vamos a hablar hoy, es ¿cuáles son las ventajas de la actividad física y cómo te preservan, no de esta gripe, sino cualquier otro tipo de enfermedad? Y entonces el movimiento, como siempre hablábamos, que es vida, en mantenerse activo, creo que los gimnasios, los clubes, los parques, la bicicleta, la gente haciendo tai chi, la gente haciendo karate al aire libre. Yo creo que ha cambiado el paisaje urbano y la gente ha tomado conciencia de lo importante que es moverse. Creo que es uno de los grandes residuos positivos de la cuarentena y la pandemia, que para mucha gente que no tenía dimensión, ¿qué significa hacer actividad física? Se dio cuenta, lo tremendo y nocivo que es para el cuerpo no va a ser actividad física. Claro. Bueno, ¿vos qué recomendarías? Un poco me lo anticipabas en alguna charla previa, el tema de cómo encarar esta etapa de vacaciones. Muchas veces hablamos, ya antes de la pandemia, de los desbordes que puede haber de la gente que no hace nada en todo el año y de golpe se lanza a las vacaciones a querer recuperar todo el tiempo perdido. Más disfrutar que entrenar, me decías. Y yo creo que, primero, estuvimos encerrados, o la gente estuvo muy encerrada, mucha gente, mucho más que otros, y es como el famoso caballo desbocado que sale del corral. La gente que se va a ir de vacaciones, aunque sea a 10 kilómetros de su casa, va a querer recuperar el tiempo perdido. Y una de las cosas es relajarse por los controles, yo creo que con distancia no usar barbijo, sin distancia usando barbijo, lavarse las manos, estilizarse, controlarse la fiebre y ser cauto. Yo creo que eso, al aire libre, que es un poco las vacaciones, es lo más importante. Después, con la misma línea de pensamiento, la gente va a querer hacer un montón de cosas, y creo que la palabra disfrute, que vos y Ale lo usan mucho en la universidad, y que yo he participado en varios talleres de disfrute, disfrutar no es comerse 6 sandías, 6 botellas de vino, comerse un lechón, o a correr 50 kilómetros. Son excesos. Entonces me parece que es gradual, y me parece que el concepto de pasear en familia, en las vacaciones, por supuesto que hay gente que ha entrenado todo el año y va a continuar con su entrenamiento. Esa gente continúa con su entrenamiento. Y esta charla es para los que no hicieron nada, o generalmente, se van de vacaciones, aún no en tiempo de coronavirus, sino en cualquier otro momento, y recuperan en 15 minutos los 20 kilos que tienen de más. La dieta, que no hicieron en todo el año, entonces aumenta la actividad y baja la cantidad de calorías. Entonces, la desadaptación que sufre el cuerpo es un tema. Entonces, calzado, hidratación, protección solar, gorro, ropa blanca, no exponerse al sol en horarios de 11 de la mañana a 4 de la tarde, cuidado con los chicos, con el tema del impacto de los radios ultravioleta, los chicos son los que menos han sufrido el tema de la actividad física, salvo la gente que ha estado en departamento. Entonces, en medio me hice ahí una especie de ayuda a memoria. El tema es, disfrute, y como contraposición, la palabra fatiga. Uno está trabajando, la fatiga es mental, psicológica, emocional, encerrado. Generar fatiga física, y hacer un desborde emocional, porque estamos libres, entre comillas, porque estamos de vacaciones, sin trabajo, puede ser un combo que afecte el rendimiento del cuerpo. ¿Qué significa esto? Que si yo estoy acostumbrado a ser 10, y voy a ser 30, esto me va a sumar fatiga. Y como de vacaciones no tenemos horario, nos podemos acostar a las 2 de la mañana, eso también genera fatiga. Podemos cenar una comida muy pesada, también genera fatiga. Fatiga al organismo, porque la fatiga no es ir a correr y cansarse, sino que es ponerle carga a una estructura, y la estructura del cuerpo está acostumbrado a comer y a dormir en un horario determinado. Entonces, la visión holística que uno tiene de esto es, ¿qué consejos le dimos a la gente? Primero que, es bueno moverse, es bueno hacer actividad física. Si vas al mar, meterte en el mar, caminar de la vida al mar, no se pongan a subir medano los que no subieron escaleras durante todo el año, porque más o menos haría eso. Y disfrutar con la familia, los que van a la sierra, que hacen trekking, la fatiga en la montaña, especialmente cuando bajás, es lesión de tobillo o de rodilla, o te podés caer. Por lo tanto, largas caminatas. El segundo día, yo diría, esperemos, si vamos a estar 15 días, a partir del cuarto o quinto día, que ya te adaptaste y el cuerpo se acomodó. Y empezar gradualmente, poquito, en pedacitos, durante el día. Y lo otro interesante, es que las Naciones Unidas, como te contaba, lanzaron una, o dieron una disposición, o una declaración con respecto a lo importante de la actividad física, el deporte, post pandemia, como protección. Porque en definitiva, ahora, el remedio que tenemos, el famoso blister, que siempre te digo yo, de actividad física, es, usémoslo de forma correcta. Entonces, los excesos son malos, de alcohol, de comida, de ejercicio. Entonces, usemos esto como, un remedio, un antídoto, un antibiótico, después de las vacaciones, y que esta vacación, nos permita instalarnos, y adherirnos a el proceso de actividad física, que es, creería, un poco por lo que alguno ha leído, por experiencia, es que cuanto más sano estamos, a nivel del cuerpo, menos posibilidad tenemos de, contraer enfermedades, no solamente esta. Entonces, mantenerse fuerte, ágiles, vigorosos, pero no fatigados, cansados, y con excesos. Entonces, me parece que, es un poquito sería eso, el calzado es importante, la hidratación, y ayudar, ayudar a la familia, a compartir, y a sociabilizarse. Creo que el otro impacto, no soy especialista, tiene que ver con el impacto emocional, y psicológico, que nos ha impactado a todos, especialmente a los chicos. Yo el jueves tengo que ir a la fiesta de ingresado, bueno, no puedo ir, lo voy a esperar en la puerta a mi nieto, que termina el primario, y los últimos 15 días se vieron con los compañeritos. Claro. Son más flexibles, se recuperan más rápido, pero usemos las vacaciones, para encontrarnos en la familia, disfrutar, estar al aire libre, y generar un hábito saludable, que nos quede para todo el año también. Perfecto. Muy buenos consejos, Mario, te mando un gran abrazo. La verdad que es un gusto, como siempre, ahora, con un video, que veo que está mucho mejor, cada tanto recibo la información del programa, por si no, nos vemos antes de Navidad, feliz Navidad para todos, seguramente, a lo mejor la semana que viene, a lo mejor hacemos alguna entreguita. Sí, 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 retomamos en la semana que viene, para refrescar un poco los conceptos. Exactamente, así que un saludo a la familia, y muchísimas gracias. Chao, un abrazo, Mario, chao, chao, el profe Mario Mouche, desde Cerebro Deportivo, y desde el Bon Lab, el laboratorio, que tiene del movimiento, bueno, estuvo compartiendo con nosotros, estas reflexiones, en tiempos que se vienen, estas vacaciones, que ya están al caer, y bueno, cómo encararlas, después de un año de tanto parate.